La Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla logró esclarecer el homicidio de las hermanas de 61 y 63 años de edad ubicadas sin vida en su domicilio en Tehuacán. Los problemas responsables fueron identificados, ubicados y detenidos derivados de diversas pruebas periciales y de investigación forense. Con duda lo anterior, se logró determinar que entre los presuntos homicidios estaba una persona acercada a las víctimas, siendo este Francisco Sánchez Ojeda, sobrino de las hoy finadas. Francisco Sánchez fue detenido por la Policía Ministerial, al igual que Antonio Ortigosa y José Cruz, como padres responsables del hecho delictivo. Cabe señalar que al inspeccionar el domicilio de las víctimas, se determinó que las chapas no fueron forzadas, por lo que se estableció como primera hipótesis que algún conocido de las asocicias estaría involucrado en el hecho. Derivado de las primeras indagatorias, se ubicaron en puntos cercanos del domicilio cámaras de videovigilancia que arrojaron información precisa del número de personas que ingresaron al lugar. Dato que también se corroboró con el cronotanatón diagnóstico obtenido. Se estableció que alrededor de las 21 horas del pasado 9 de abril, los hoy detenidos tocaron el timbre del domicilio y una vez que las víctimas abrieron la puerta, la sometieron violentamente a robar las pertenencias privándolas de la vida. Es importante resaltar que por medio de dictámenes periciales propios de una investigación forense, se encontraron diversos indicios entre estos, manchas semáticas por goteo estático, elementos pilosos en una gorra de color negro, una toalla con manchas semáticas, un carrete de cartón, cinta de polietileno de color gris y tres fragmentos dactilares, de los cuales se extrajeron muestras para esclarecer el perfil genético de los responsables para futuras confrontas con los detenidos. Además, se realizó en el lugar la prueba Blue Star, la cual se utiliza para identificar huellas semáticas no visibles, con lo que se averiguó el goteo estático que fue dejado el hecho violento. Se practicó esta misma prueba al calzado de los detenidos, con lo que se identificaron manchas semáticas coincidentes entre las huellas del casado detectadas entre los agresores con la mecánica de lesiones de una de las víctimas. Con toda la documentación de pruebas desarrolladas, se esclareció el doble homicidio y su participación en los hechos, por la que ser ubicados y detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público. Cabe recordar que en Tehuacán el levantamiento de los cuerpos de las dos mujeres y el inicio de la denuncia se hizo de conocimiento de la autoridad ministerial el domingo 13 de abril, por lo que el representante social, policía ministerial y peritos expertos en la materia acudieron al domicilio ubicado en la calle 1 Poniente de la Colonia Centro para realizar las diligencias correspondientes. En menos de 48 horas, a través de la investigación coordinada por la Fiscalía General Regional de la Procuraduría General de Justicia, se logró esclarecer en su totalidad el hecho. Con base en diversos elementos de prueba, se acreditó la participación de Francisco Sánchez, Antonio Ortigosa y Moisés Cruz, quienes en las próximas horas serán consignadas a la autoridad judicial bajo cargos por robo y homicidio calificado. Se exhorta a la ciudadanía a que en caso de identificarlos como responsables de otros delitos, acuda ante el agente del Ministerio Público a realizar su denuncia correspondiente. La Fiscalía General de Justicia de Puebla reitera compromiso de la aplicación de la ley a través de investigaciones integrales como las ya descritas.